Bueno, pasamos con el comentario de nuestro compañero Héctor Vázquez. Adelante Héctor. Gracias Roberto Díaz, buenos días aquí a todo el equipo, a todos los que nos siguen a través de este, el emblemático gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, a propósito de la visita de los miembros de la OEA, los técnicos que la OEA envió, creo que es propicio llamar a la atención de que aún estando esta misión aquí, autoridades haitianas y grupos de ese lado quieren ponernos condiciones a nosotros en la República Dominicana. En el día de ayer había un comunicado que habla de siete condiciones que nos quiere poner Haití. Para ellos, dialogar, no para detener la construcción del canal, sino para sentarse a dialogar. Y lo primero es marcar que nosotros no tenemos que sufrir, ni tampoco aceptar que a nosotros nos pongan condiciones. El río Dajabón, aunque ya se ha bautizado como el masacre por aquello que había pasado, nace y muere en la República Dominicana. Nosotros no tenemos por qué aceptar más afrentas, por qué aceptar más insultos, y sobre todo la falta de respeto que ha venido causando esto de manera continua a los guardias dominicanos que están ahí en la frontera, a los que están apostados, cuando usted ve que los grupos le tiran piedras, pero aquí no se le puede responder porque aquí hay que tenerle miedo a la comunidad internacional, que se le olvida que República Dominicana es totalmente independiente. Y que hoy en día, si no se ha generado una desgracia ahí en la frontera, ha sido por el respeto que ha mantenido tanto la fuerza dominicana que está ahí, los guardias, como nosotros como país, que hemos tratado de proteger nuestra propia integridad. Entonces, creo y mantengo la idea de que si mañana tuviéramos nosotros una situación que pudiera degenerar en un problema ahí, sería justamente por la provocación de aquellos que no respetan un tratado, que no respetan nada de lo que se hable, y sobre todo, que cada vez que están frente a la unidad internacional, lo que hacen es venderse como las grandes víctimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!